Buen día, mi nombre es Alibi Reina y a continuación te presentaré el análisis de expectativas de la industria de Nuevo León del mes de junio. Comencemos. Más en el sondeo de expectativas económicas de la industria de Nuevo León, todos los indicadores de desempeño se encuentran en la zona de expansión durante el mes de junio, donde algunos de ellos se han estabilizado alrededor de los 55 puntos. Sin embargo, temas como los precios de las materias primas o una caída en el porcentaje de inversión amenazan la recuperación. Como se mencionó, el índice del volumen físico de producción, el de nuevos pedidos y el de capacidad utilizada se han mantenido con 55 puntos los últimos tres meses, alcanzando 55.3, 55.8 y 55.6 respectivamente en junio. Con una tendencia similar se encuentra el índice del empleo, que ha permanecido con 53 puntos por tres meses consecutivos. En cuanto al comercio exterior, las exportaciones y las importaciones se ubicaron en 51 y 50 puntos respectivamente durante el mes de junio, cifras muy cercanas a las del mes de mayo. Por otro lado, el índice de inventarios, con 52 puntos en el mismo mes, acumuló cuatro meses consecutivos en la zona de expansión. Mientras tanto, los precios de los productos con 59 puntos y los precios de las materias primas con 72, nuevamente fueron los indicadores más altos. No obstante, presentaron un ligero retroceso en comparación a los dos meses previos. En seguimiento a lo anterior, el 62% de los industriales manifestaron que los incrementos en precios de las materias primas obstaculizaron el desempeño de su empresa durante el mes de junio. Cabe destacar que este factor lleva tres meses consecutivos, siendo el principal obstáculo de la industria. En segundo lugar, la actividad económica débil perjudicó al 39% de los empresarios, porcentaje alejado del primer factor. Aunado a ello, el panorama político, lejos de ser un potenciador para la industria, fue mencionado como obstáculo por el 35%. Otros factores más operativos también están afectando a las empresas de Nuevo León, pues la logística de transporte y la escasez de personal capacitado perjudicaron al 22% y 21% de ellas. Similar a lo anterior, la inseguridad y una menor demanda externa perjudicaron al 19% de las empresas durante el mes de junio. Ante todos los obstáculos y la situación adversa que enfrenta la industria de Nuevo León actualmente, las empresas han sido más cautelosas desde que inició la pandemia. Si bien los últimos meses mostraron algunos signos de recuperación, durante el mes de junio solo el 24% realizó alguna inversión en maquinaria, equipo o construcción. Hasta aquí las expectativas económicas de la industria de Nuevo León. Recuerda seguir las plataformas oficiales de Caintra para más información como esta. Yo soy Aleidy Reina y nos vemos a la próxima.